El municipio de Durán retomó sus actividades administrativas este lunes, luego de suspender sus servicios durante tres días, por el luto tras el asesinato de Miguel Santos Burgos, director de planeamiento y territorio. Los ciudadanos pudieron acercarse a las ventanillas de los cuatro bloques para realizar sus trámites. Todo estaba normal, así lo aseguraron al menos 15 personas que estaban en la oficina de atención y en el departamento de Catastro. Sin embargo, tenían miedo. Andamos con ese pánico, ese pánico que vive no solo a nivel de Durán, es a nivel ya de país. Pese a los riesgos, la institución abrió sus puertas con la presencia de tres policías, quienes colaboran a los 20 agentes municipales desplegados en los ingresos a las oficinas de los directores. Además, hay restricciones para ingresar con vehículos. Al parqueadero solo pueden entrar jefes departamentales que estén registrados en una lista. El alcalde Luis Chonillo, en un comunicado, describió lo complicado que le resulta administrar la ciudad y dijo tener miedo. Sin embargo, pidió a sus funcionarios seguir laborando con precaución. Además, insistió el gobierno para que resguarde las instalaciones municipales, porque las amenazas ya no son rumores.